Ok, espera, no, 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 espera, suéltame, que me suelte, bitch Hola que tal mis hermanos lobos, bienvenidos una vez más a otro episodio de The Evil With Them señores Aquí vamos a la acción ya mismo, déjame, siempre hago lo mismo, mirar las armas, que no tengo, no tengo de nada No tengo de nada, en serio, es que no tengo de nada, un par de virotes, que, bueno, y un par de balas, ok Estamos en la vía del tren señores, así que vamos allá, espérate, bro Eh, tienes que buscar una forma de bajar, ajá, que no es esta por aquí, a ver Va a ser que no Dice que tengo que, uh, espérate Bro Ven hasta un momentito No, bitch, ahí, quema ese bitch Ese ni se merecía que yo lo quemara, mira y se para, eh Yo no sé para qué se para Espérate, no, no era eso lo que yo quería, ajá Un poco de vida Eso no viene de más Lo voy a usar ya mismo Ahí Pa Ok Vamos a cargar esto, ya que tenemos un par de municiones, de escopeta, eh A ver Ok, tengo que cruzar de este lado, ¿no? Sí, mira Que hay un montón de cosas por aquí Eh Déjame buscar bien Por todos estos asientos Ok Sé que por ahí no es que tengo que irme Solamente buscando, buscando, buscando Ok Ok Entonces Por aquí, ¿no? No Esto no se ve muy seguro por aquí, que digamos Un frasco enterrado había ahí Uh, mira, mira Cerilla Las cerillas salen súper bien, señores O al menos están saliendo súper bien Yo estoy escuchando algo Estoy escuchando uno de estos cabrones Por ahí, quejándose O es cosa mía Madre de Dios ¿Eso qué es? What the fuck? Espérate Espérate un momentito Uh, ¿puedo buscar? No, no puedo buscar aquí ¿No? Ok Obviamente es por ahí que tenemos que irnos, ¿no? Madre mía Ah ¿Quemamos esto? Eso parece como el Está Como si estuviéramos en el interior de algo Aquí, ¿eh? Apagamos Espérate, no Siempre me confundo Ahí, apagamos aquí Baja, bro ¿Qué coño es eso? ¿Está detrás de mí? Oh, que se cerró de nuevo la pendejada esta Ok Madre mía Junto de control Ok Hey, ¿qué tal, bro? Este no es peligroso Este solamente quiere saludarnos, ¿no? ¿Qué tal? Bitch ¿Qué tal? Ok Bueno, bitch ¿Sabes qué? Quizás no tenga que hacer esto Pero me caes malísimo ¡Bum! Ya se le quitó la alegría al cabrón este A ver Sí, se le quitó la alegría Ah Mira lo que hay ahí ¿Qué más? Déjame andar agachado Porque aquí como que se va a liar Aquí se va a liar Mira, aquí está este Ajá Puedo detonar esto O obligatoriamente tengo que Puedo detonarlo Ahí lo tiene ¿Qué más puedo detonar? Déjame mirar por trampas y cablecillos ¿Qué más este cabrón? Mira como El cabrón como brincó Como que ni su huepa Está caliente Coño Imagínate tú durmiendo Y que te tiren eso ahí Pues cualquiera da ese brinco ¿Eh? Voy Con un cuidado extra Mira este Este lo voy a quemar A ver Alguien está teniendo un picnic aquí ¿Eh? ¿Puedo quemar? ¿Puedo quemar? Pues yo lo quería quemar Ahí No te pares, bro No te pares No No te pares Venga Sí, 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 sí En otra ocasión, bro Ven acá Ven acá Ahí Ven acá Quema el cabrón ese No había la necesidad de quemarlo Gasté dos balas Eso es lo que yo quería evitar Por eso me acerqué A ver si lo podía quemar Pero no me dio la opción De quemarlo Aquí vamos a tener que usar Eh La creatividad Porque no tenemos municiones Casi mente ya Solamente tenemos dos balas Y dos balas se requiere matar Uno solo De estos pendejos Peligro alto voltaje Espérate un momento Espérate un momento Porque me da curiosidad De ver Que había Que había en la otra zona Espérate Esto se puede encender Igual esto se enciende Pero Déjame ver esto Mira Uh Sí, claro Iba yo a dejar todo eso Pendejo Mira Tenemos esto aquí Ajá ¿Qué más? El casco de minero También me lo llevaría Pero no me deja Ajá Un montón de cajas Una botella Ok Ok Bueno Algo es algo Área restringida Dice Ok Vamos corriendo Por aquí Que aquí se va a liar Me da que sí Y se va a liar Fea Me agacho De nuevo Porque agachado Puedo ver mejor Lo que está Mira eso Lo que está sucediendo Por los alrededores Este Lo voy a joder Ya mismo Ahí Ahí Ah Por si acaso Bro Por si acaso No es nada personal Este Este está más muerto Que ¿Para qué me están dando Tanta piecilla De esta? Ajá Shit Um Pasaré por ahí Agachado O tengo que apagar algo Primero Déjame ver algo Por algo me ponen Un par de botellas Aquí Déjame ver si Eso no funcionó ¿Y esta botella No la puedo coger? Ok Puedo coger otra Es que no entiendo Para entonces ¿Para qué me dan Las botellas? Es que esta electricidad Yo no pasaría Por ahí abajo No creo que se pueda pasar A A ver una cosa Es que no Como que no confío Ahí Uh Uh Mira Mira quién está ahí Mira quién está ahí ¿Sabes qué? Eh Virote con este cabrón Oh no ¿Qué virote? ¿Qué? ¿Qué? Si este Si este ya Míralo ahí Muerto Ah Déjame ver Porque esto me atrapó Y si paso por abajo No cojas eso todavía Hasta que tú no apagues todo bro Porque este se sube Para coger las cosas Ahí Ahí Apagado Ok Dame esto Ajá Y ya sabemos Lo que tenemos que hacer Si alguien nos está siguiendo Espérate Madre de Dios Aquí se va a liar Yo sé que llevo Diciendo eso Un rato Pero es Esa es la impresión Que mira Más Más por allá Mira Esto cada What the fuck Espérate Esto cada vez Qué susto me dio eso Cada vez se pone peor Ajá Ok ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Déjame ver Ok Esto quiere crecer Ajá La masa esa quiere crecer Y los rayos la mantienen Eh Abierta Mira Ok Cerramos aquí Cruzamos rapidito No, no Agachado Corre Ok Y claro Ahora se cierra Porque nada lo impide Madre de Dios Ah ¿Qué tanto esto sigue creciendo? Ok Ah ¿Y esto aquí? ¿No? ¿Nada? No se puede interactuar ¿Y esto aquí? Ok Esta Pobre rata Pobre rata Podemos guardar por aquí Y podemos irnos por aquí A ver ¿Qué es esto aquí? Espérate Vamos a coger esto Cuidado No me ataque, bro Ajá Ok Espérate Hay algo más Hay algo brillante ¿O soy yo? No Soy yo Ok Vamos a Vamos a la base A nuestro hospital Tenemos el diario De Sebastián Aquí Diario de Sebastián Castellano 20 de diciembre De 2012 No he tenido noticias No he tenido noticias de Mira Desde que recibí el paquete Temo llevar esta prueba A mis superiores Mira sugiere algo terrible Que podría llegar a esferas de poder Que escapan de mi alcance Pero las pruebas que aporta Bastan para convencerme De que la muerte de Lily No fue un accidente Eso ya lo sabíamos Por fin Han aceptado El caso de Mira En el departamento De personas desaparecidas Pero no me dejan colaborar Dicen que es porque Somos familia Pero creo que me consideran Sospechoso La investigación Está parada Por el bien de mi familia Seguiré investigando Por mi cuenta Ok Pum Se rompe ahí Y vámonos al hospital Señores A hacer unas cuantas mejoras Espérate A ver que no haya Más nada por aquí Ok Vamos a hacer unas cuantas mejoras No Espera Espera Otro casco de minero Ya iba de ADC Solamente tengo Dos balas Señores Esa introducción es épica Que no hacen en el hospital Siempre son diferentes Cuidado si me asusta Que esta enfermera A ver No es por ahí Sí Aquí hay algo extraño Porque el espejo A ver El espejo no está activo Oh Sí que está Ok Ok No pasa nada Solamente quería asegurarme Para prepararme el corazón ¿Se le ha olvidado algo? Ah No bitch No se me ha olvidado nada La verdad Quita del medio Que Quiero venir A ver No recuerdo si tengo una llave Pero por si acaso Una llave Una llave Déjame ver También puedo recoger Las cosas que Que no me cabían antes Porque ahora Ahora sí que estamos En peligro No tengo llaves Ok Pues Nos vamos de aquí ¿Verdad? Abrimos por aquí Y ahora creo que puedo ¿Qué era lo que yo iba a hacer? A A ponerle más vida A este ¿No? Sí Ahora puedo hacer eso Vamos a ver Ok Física Barra de salud Al máximo Sí Míralo ahí Tenemos lo justo Ah Sí Lo justo Barra de salud Pum baby Ahí lo tiene Ok La salud Me subió Al máximo También Ok Y Vamos de aquí ¿Para qué guardar? Si tenemos Punto de control Y eso Ok Pues estamos En esta zona De nuevo Pum ¿Verdad? Me imagino Que tenemos Que irnos Por aquí ¿No? ¿Podemos quemar esto? Va a ser que no Dispararle Yo creo que A ver No Gasté una bala En vano Pero probando Que se saben Hey bitch No No vas a salir De ahí No Ahí No No Te quemo También Por si acaso ¿Cómo salió El bitch este? Gasté una cerilla Pero fue Espérate Los nervios Los nervios Uh Bala de Del fusil Este Ok Cuidadito En el agua Bro Shit Ok Carga eso Bien bro Oh mira Tenemos bala De pistola No me había Enterado Ok Perfecto Y también Tenemos bala De una Magnum What the fuck Bro Uh Peor Todavía Algo Lo cogió Madre de Dios Un pulpo Mínimo Hay por aquí Yo quiero Salir del agua Pero ya mismo A ver Hello Señor pulpo Espérate Que no puedo Ver así Octodad Punto De control Al menos Tenemos un punto De control Que coño Es esto Bro El señor Pulpo Espérate Apago la luz Mira Aquí hay Ajá Ya empiezan Con darme Municiones Y todo eso Ya Espérate Ok Ajá Abiotes Esta zona Esta zona Es bastante Horripilante La verdad Vamos Vámonos por aquí Uh Mira lo que hay aquí Espérate Ah Vamos Espérate A desactivar Esto Ahí Casi Me como eso Bro Casi Déjame ver Una cosilla Mira Aquí hay una Trampa También El titititititit Pum Uh Uh Mira otro Aquí Mira otro Esto es uno ¿No? ¿O cómo va esto? No A ver Ok Yo creo que eso se activaba Cuando Si pisábamos Aquello Madre mía Espérate Que no puedo ni hablar Ahora mismo Mira este bitch Aquí Ah Bro Ni se te ocurra Déjame irme por este lado Antes que nada Ah Esta zona Es un asco Bro Mira Mira eso Dame esto Gracias 300 Deberían darme ya 500 Que se dejen de Ok Aquí está el tititititit Este Ajá Cojo esto Ajá ¿Qué más puedo coger? No voy a desactivar Esa bomba Obviamente Ah Ok Me voy por aquí Uh Mira En serio Si eso era una trampa Que había ahí O como va la cosa Yo creo que era una trampa Madre de Dios Espérate Ah Mira 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 Otro cuerpo allá Me da que voy a pisar Ok Ahora sí Ahora sí Ahora lo tengo Ok Me fui por ahí Este era el cuerpo Aquí Míralo aquí Voy a tener que matarte Bro Lo siento Pum 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 Espérate Que no he terminado Ahí No he terminado Ahí Ok 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 Madre mía Me dieron balas Oh ok Buenísima Estas balas son aún mejor Bien Pues déjame ir matando bitches Por aquí Mira Por ejemplo este Míralo aquí Ah bro Lo siento Lo siento Dame esa bala Mira Gastamos una bala Pero Es como si no la hubiéramos gastado Aquí Espérate No 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 te tire Ok Te tiraste No Ok Te tiraste Te dije que no te tire Cabronazo Espérate Que no he terminado Ahí No he Terminado Ahí Ahí Déjalo caer Déjalo caer Sebastián Ok Más balas Las balas que gasté Me la están dando Al menos La cargamos ¿Verdad? Ok Entonces Ok Con cuidadito Por aquí Que aquí está El titititití Este Quemamos esto ¿Verdad? Pum Está como muy tranquilo Esto aquí Mira Nos vamos por aquí Apago esto Bueno no Lo enciendo Me siento más seguro Tenemos una virgen Tenemos el titititití Este Oh sí Sí, sí Cabronazo Espérate Espérate De esta bala Ahí A ver Y si gasto la bala Con esto mejor Ahí Y no Bueno No era mala idea Pero bueno No funcionó Esto no me gusta Para nada Esto que suena Aquí El Que suena Asquerosísimo Esto Espérate Espérate A ver Por aquí No hay puerta Ni nada Ajá Solamente Quiero asegurarme Señores Y la razón Por la que voy Un poquito más lento De lo acostumbrado Es porque Imagínate Esta zona A veces Tú quieres andar Con prisa Y Y lo que hace Es que te Ralentiza Si mueres Tienes que volver A empezar De nuevo Entonces Yo prefiero ir Un poquito Lento Y no morir Espérate Ok Ok Las cerillas Aparecen Bien 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 Últimamente Aquí tenemos Que hacer algo Espérate Ajá Más cerillas ¿Cómo Apagamos Esta pendejada Aquí O si Tenemos que irnos Por otro lado Va a ser que no Igual me puedo Tirar por aquí ¿No? No Puedo interactuar Con esto Aquí Si Fusible De caja De distribución Fusible De alto voltaje De una caja De distribución Está intacto Y puedo volver A usarse Ok Ok Desactivamos Esto Pero obviamente Tenemos que activar Otro Que Que ande por ahí Ok Tengo que volver A tirarme al agua En serio ¿Qué es esto? O sea Andamos Moviendo Pendejadas Aquí Sin saber Lo que es Porque yo no sé Lo que es Para bajar el agua Sería lo suyo Bien Buenísima Esa es buena El agua El agua bajó Pero no Del todo Espérate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok Madre mía Es que esto es Una asquerosidad Aquí Una asquerosidad Esto es Imagínate Pero ¿Qué se puede esperar De una alcantarilla? Vámonos por aquí A ver El desagüe este Es que En serio Espérate Déjame mirar A ver No hay nada Por aquí No Ah Recoge esto Bro Ahí No lo deje Y vámonos De aquí Oh shit Se pone más profundo Espérate Hay algo por aquí Ya que estamos Espérate Oigo a alguien Ok Si De aquí hay alguien Hay alguien Espera Espera La cosa es ¿Dónde? Dame a ver Están por aquí arriba Y si tengo que volverme A tirar Me tiro ¿Dónde están Estos peches? Oh Míralo aquí A ver ¿Puedo Meterle a este? Espérate No, no, no Así no Eh En sigilo Míralo Este está teniendo Oh shit No Oh oh El señor pulpo Está de mi lado Igual me tira el cadáver Mira Igual tiro el cadáver No Ese era el que El que el otro Se estaba comiendo Una cosa Tenemos seguro Que el señor pulpo Está de mi lado Eh Porque me va ayudando Poco a poco Ok Vamos a cargar Todas las Armas Ok Ok Perfecto Este pulpo Me tiene a mi Yo le digo pulpo Pero no sabemos Lo que es Pero imagínate Tiene los tentáculos Yo me estoy imaginando Que es un pulpo Que coño se está Comiendo este cabrón Ok Ok Obviamente El pulpo está por aquí ¿Verdad? Espérate Alguien Apaga esa lámpara Bro Más cerilla Bien Tenemos Esto aquí Rompe No, no Espérate No se puede romper esto No No Va a ser que no Ok Bueno Tenemos que tirar Justo por donde El señor pulpo Se fue Nuestro amigo Eso significa Que estamos A salvo Por ahora Porque él No está ayudando Ahí tiene Ábrete Sésamo Espérate Puedo cruzar Ahí No me va A machucar Eso Madre mía Estamos en el centro De algo Sin duda En el centro De Majin Buu Me imagino No te acerques Ahí bro Mira Ya tenemos Un cabrón Ajá Tum Ahí lo tiene Ok Ey Pero No No Uh Espérate Déjame pegarle Ahí No Oh shit Espérate No 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 Espérate No Oh my God What the fuck Espérate Espérate Ajá Eh Venga Ajá Espérate 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 Preparamos una granada Ahí Vengan 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 Espérate Espérate Que no ha terminado Todavía Ahí Otra granada Entonces Otra granada Para ustedes Pendejo Espérate Que no ha terminado Todavía Qué mal cabrón Qué mal cabrón Shit Intinto De supervivencia Señores No falla Espérate Alguien Alguien Más Está parando Por ahí O Cómo Va La Cosa Dame Ver Volvemos Ok Ok Viene Este Beach Por ahí A ver Vi algo Por aquí Qué Hace Esto Aquí Dame Recoger Estas Balas Obviamente Y Recoger Esto Ajá Esto Aquí Qué Hace Esto Ok Recogimos Ok O sea Que Este Igual Va a pasar Por aquí Ahí Jódete Jódete Bro Ahí Y jódete Bien Por si acaso Yo pensaba Que este Ya no podía Cruzar Por ahí Igual Si puede Espérate De todas Formas Bro Esto no paran De venir Espérate Ahí No No Que no Bitch Espérate Un virote De esto A ver Ahí Shit Otro Es que Este No 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 Entiende El cabronazo Este Y hay Más Por ahí Eh Ojo Que hay Más Estos Cabrones No No se Acaban O como Va La Cosa Espérate Qué Coño Es esto Ahora Es que Como Movi Esta Parte Ahora No Se Mira Bro Espérate Un momentito Ahí Ahí Tírate Al suelo Y ahora Te quemo Boom No se Si estaba Muerto Pero Para asegurarme Porque estos Cabrones Son letales Estos cabrones Pegan Durísimo Míralo Míralo Ajá Ahí Venga Quémalo Ahí lo Tiene Estos cabrones Son letales Ya se me Están Gastando Las municiones Que estaba Consiguiendo Se me Están Gastando De nuevo Igual Yo qué sé Déjame Volver Hacia Atrás A ver Si por Aquí Déjame Ver Ya no Puedo No hay Vuelta Atrás Para Poner Para Quitar Bueno Para Poner El fusible Este Déjame Ver Igual Tenemos Que Volver Por Aquí De Toda Forma Déjame Ver Qué hay Por Aquí Esa 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 No hay Nada Gracias A Dios Que No hay Nada Porque De Verdad Que No Me Motivaba Avanzar Mucho Por Ahí Bien Entonces Ok Cogemos Esto Vamos No Sé No Sé Para Qué Es Esto Señores Pero Vamos A Presionarlo Porque Hay Que Presionarlo Los niveles Del Agua Subieron Oh Mira Este Mira Este Ahí Ahí Oh Debi Debi Quemarlo Quémalo Ahí Ahí Madre De Dios Espérate Viene Más Por Ahí Es Que Yo No Sé Donde Viene En tanto Ok Espérate Yo sé Que Bajé Los niveles Del agua Y tengo Que Volver A esa Zona Donde No Me Dejaba Avanzar Pero Ok Vámonos Por aquí Entonces Hello Ok Espérate Bitch Ahí Ahí Qué Malo Fum Se Se Están Gastando Todas Las Cerillas Pero Imagínate Es Lo Que Hay Tengo Que Preparar El Rifle También Bien Todas Las Balas Que Me Dieron Se Me Están Gastando Aquí Gracias A estos Bitches A ver Déjame Observar Bien Porque En este Juego Hay que Observar Hay que Mantener Los Ojos Abiertos Ok Ahí Se Cerró Eso Dime Que No Hay Trampa Por aquí Ajá Un Punto De Control Perfecto Estoy Oyendo Estoy Oyendo Algo Respirando Era De Esperarse Era De Esperarse A Ver Ok Espera No 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 Espera Suéltame Que me suelte Bitch Madre Mía El señor Pulpo Ya Apareció Tenemos Que Correr ¿No? Igual Si Ahora Te das Cuenta Tu Pendejo Ahora Se das Cuenta Este Pendejo Que Hemos Entrado En Una Especie De Nido Espérate Vamos A recoger Esto Recoge Esto Si Explosivo Esto Siempre Bro Recoge Ahí Ajá Recoge Todo ¿Por qué No recoge Esto? A ver Bro Míralo Ahí Espérate Míralo Ahí Lo vas A recoger No Igual No lo quieres Recoger Ven Ahí Este es Tonto Ahí Recoge Esto También Venga Vamos De aquí Este Ahora Que se Pregunta Si hemos Entrado En una Especie De nido O sea Que Que Tu Te Crees Cosa Moviéndose Y todo Esto Yo 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 pensé Que Estamos Dentro Del Cuerpo De Alguien Que Que Tal Eso Cerilla Frasco Y Por aquí No se Puede Ir Verdad Ok Apagamos Aquí Bien Hello Encendemos Aquí De nuevo Y parece Se cerró De nuevo La pendejada Esta Bien Al menos No están Dando Balas Y ya Vimos Que la Debilidad De ese Cabrón Es La La Cabeza Bueno Recogemos Estos También Yo estoy Oyendo Una Sierra Eléctrica Por ahí No son Cosas Mías Yo sé Lo que Estoy Oyendo Vamos Entrar Aquí Ajá Ciérrate Ahí Deme Esos Cascos De minero En serio A ver Mantener Ajá No podemos Interactuar Con los Taquilleros Que es Esto Oh Mapa Fragmento De mapa 27 Ok Eh Que más Ok Es lo Único Con lo Que podemos Interactuar Vámonos A la Base Aquí Se va a liar Señores Se va a liar Fea Vamos Despierta Ajá Se le ha olvidado algo Detective Iba a decir doctor Pero no Aquí viene esta A ver donde sale ahora Ahm Pitch ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta? ¿En serio? Ok Vamos a utilizar La llave Esta no está aquí Me está asustando Que esta no está aquí Esta siempre Está aquí Vamos a Abrir Este lado Aquí Da igual Cual sea Virote Espérate ¿Qué virote? Bro ¿Por qué me dan De esos virotes De mierda Que yo casi Ni uso Shit Ahora Jodido Debieron Darme virotes Eléctricos A ver De esto Déjame ver De esto No tengo 5,350 Eso no da para nada Yo creo Necesitamos un montón Pues vamos a guardar Aquí señores Y vamos a dejar Este episodio Reunión Ajá Vamos a guardarlo Vamos a dejar Este episodio Hasta aquí Gracias por el apoyo No olviden suscribirse Comentar Presionen ese botón Like o me gusta Y no se pierdan El próximo episodio Que me da Que Que voy a pillar De lo lindo Ahí eh Vamos a enfrentarnos Al señor Pulpo Hasta luego señores Chao chao Yeah